Construyendo comunidades sordas resilientes Dentro de la Semana Internacional de las Personas Sordas, el día jueves está enfocado a la responsabilidad de ustedes, entidades públicas y privadas que son responsables en situaciones de emergencia como terremotos, inundaciones, incendios y demás momentos en donde también las personas sordas enfrentan grandes desafíos. Sí, ustedes, entidades públicas y privadas, también tienen responsabilidad hacia las personas sordas. Veamos a continuación algunas leyes que lo respaldan. Ley 1346 de 2009 Artículo 11 Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias Los Estados parte adoptarán en virtud de las responsabilidades que les corresponden con el arreglo al derecho internacional y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Ley 1618 de 2013 Artículo 10 Derecho a la salud Literal F Asegurar que el sistema de prevención y atención de desastres y ayuda humanitaria diseñen los lineamientos y acciones de atención para asistir en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en situaciones de desastres y emergencia humanitaria. Como vimos, las entidades públicas y privadas son responsables de aplicar los cambios pertinentes y así aportar a las personas sordas en el ejercicio del derecho a la accesibilidad por medio de los ajustes razonables. Gracias. 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 Gracias.